Era una tarde muy fría y siempre recuerdo el mes Año del noventa y siete, la fecha no olvidaré Por cuatro vidas perdidas en familias más de tres Jesús, María, Zacatecas y peras de festejar A la Sagrada Familia en la iglesia del lugar Nadie se lo imaginaba que esto pudiera pasar Álvarez, Dolicia, González, vámonos a festejar Pasaremos por la esparsa, después por el concaumar En las divas de Romero, en el país le quiero estar Era casi media noche cuando regresaban ya Dos y cuatro iban muy contentos, brindaban por la amistad Mas la muerte de esa curva, caído la espera bañear Se fueron sin despedirse, eso así suele pasar Dejando atrás muchos sueños y recuerdos muchos más Amigos y familiares, no los vamos a olvidar Aunque hace ya mucho tiempo, siempre nos recordarán Al marco y los venenos, y también está aguacar Marcos la presa y no hay agua, donde sabían pasear Marcos la presa y no hay agua, donde sabían pasear